Sorprendentes novedades sobre la ruptura de Esther Doña y Santiago Pedraz. Si hasta ahora pensábamos que la relación había terminado el pasado mes de agosto con un mensaje del juez a su novia, días después de pedirle matrimonio, ahora la revista Lecturas desvela que fue una bronca a gritos la que precipitó el fin de su historia de amor. Según un testigo, la ruptura se produjo después de que la malagueña montase una escena durante una fiesta con amigos el pasado 12 de agosto, cuando le habría recriminado a gritos delante del resto de invitados, que él era un simple funcionario, mientras que ella era la marquesa viuda de Griñón. Una impactante información que para la modelo… Es de lo mismo, ¿no? Es de lo mismo que tienes ataques de… Te parece que no le dejaste de suspirar por el mensaje, se está diciendo que por una bronca ha sido todo. Claro, que él te dejó ese mismo día, no te dejó por WhatsApp como tú has comentado. Y recalca que será esta misma tarde en el programa de Sonsoles Ónega, donde se siente a aclarar todo lo que dice la revista.